Intentará girar Uvita Fernández, lo logrará, por ahora no puede, se mete a Lario Uvita, penal No, se tira No, se tira No, se tira, se tira Seguramente alguien lo llamará, no lo dirá Uvita para el empate, Uvita Gol Va por el empate, falta contra Sosa Lo tiene que echar, lo tiene que echar a Felipe Luiz Lo tiene que echar Lo que alguien del bar considera que existe falta Para mí no es penal esto Está claro que el árbitro tiene que tener la personalidad Bueno, cobró penal La verdad no me parece, el tema es que se anula la extrusión de Felipe Luiz Es insólita esta situación Gabriel Barbosa, llega Gaby Gol De Belgrano en paso a paso, que va a estar usted ahí También, también, después de las 10 de la noche estamos en paso a paso hoy Miren lo que pasó, esto fue en el partido de ayer entre Neubels e Independiente Neubels ¿Qué pasó con Rapalini? Se lo llevó Rapalini Se lo llevó una discusión Se lo llevó Rapalini puesto a Lucas Romero En la rodilla lo golpeó En la rodilla lo golpeó A ver A ver, Lucas Romero Primera vez cheque a Rapalini y le pasa esto Mirá Atención a Rapalini Ya lo había pasado ahí Choca a Enzo Fernández No lo ve Acá de espalda No lo ve Perdón Le dice perdón No te veo Acá le va a la derecha El árbitro No lo ve Él viene retrocediendo Enzo Fernández por detrás Se lo lleva puesto Pero es una rareza que es el mismo árbitro O sea, dirige cerca la pelota Saca de cabeza Portillo Portillo En los últimos 20 minutos sacó todo Sacó todo El árbitro marca El final Del partido Teníamos 51 Le agregó 7 El partido no terminó El partido no terminó Faltaba un minuto Todo para dentro Todo para afuera Falta un minuto Hay que desinflar la manga Hay que sacar los banners Todo para atrás Sí, faltaba un minuto Gracias 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 Gracias